Dale Se lo damos en 3, 2, 1 Mátalo Le pide a Dios Canción de Faye Quedate con otra noche Hablando por el incel Que hicimos el amor Que manejaba por la calle Me marchó en una noche Diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro de aquí no me voy Y una nota pasando ¿Dónde estás? Qué chingos de encontrarte Qué rico bailar contigo Si otro reggaeton No tiene ganas Intro Ese día todo fue distinto La disco oscura Como el vino tinto Yo sé que a veces la cago hablándote Pero es que afuera hay muchos Es que todo ese culo Niñándote Y esa es la única Que yo quisiera estar chingando Le pido a Dios que te cuide Que si me voy Que te cuide Que ese es el aire Que respire Que lo nuestro nunca expire Que es real como la mañana Yo diciéndote amor Yo diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro que de aquí no me voy Yo creo que es la primera mujer Que nunca gata me ha hecho ver lo que tú me has hecho ver La felicidad no tiene precio Pero tiene su menú Siempre tú me dices celo y yo me dices fe No me arrepiento de mi chimba Si me voy mañana Acuérdate de que tu sonrisa No quiero estar con mi chimba Así que falto No quiero que te rinda Le pido a Dios que te cuide Si me voy que te cuide Que ese es el aire Que respire Que lo que es nuestro nunca expire Y que sea real como la media Y que nunca te revivire Me gustó la canción Pa' qué Tú sabes quién soy yo La voz de oro El que nunca estira Y va a ser pa' siempre Ajá ya Sígueme en kawaii como Moisés Sarrán Fernández En Youtube Moisés Sarrán Fernández Yo soy quien soy la voz de oro No hay más nada